Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial para las personas que nos consultan qué va a pasar en los hospitales, si hay atención o no hay atención. Se nos ha informado de la siguiente manera. Mucha atención, se nos da a conocer que en el Hospital San Felipe hay azueto mañana lunes 30 y también el martes 31. Repetimos, en el Hospital San Felipe hay azueto mañana lunes 30 y martes 31. Siempre se elabora en hospitalización. La atención, consulta externa, atenderá en sus diferentes especialidades de manera regular el día jueves 2 de enero. Repetimos, si usted iba a consulta mañana al Hospital San Felipe, está de feriado. Tanto lunes 30 como martes 31. Este es un informe especial.